Hola amigos, el técnico de la selección José Pekerman anunció la convocatoria de Venezuela para enfrentar por amistosos a Malta y a Arabia Saudita. Dentro de los convocados están Joel Graterol, Wilker Fariñez y Diego Gil en la portería. En la defensa Jordan Osorio, Joshua Mejías, Nahuel Ferrares y John Chancellor Ronald Hernández, Cristian Macún, Roberto Rosales, Miguel Navarro, Pablo Bonilla y Johan Cumana. En el mediocampo Tomás Rincón, Yangel Herrera, José Brujo Martínez, Jefferson Soteldo, John Murillo, Eduard Bello, Cristian Cáceres Jr., Jefferson Zavarino y Cristian La Rotonda. En la delantera Alejandro Márquez, que aparece por primera vez en un llamado de la Vinotinto, Salomón Rondón, Fernando Aristeguieta y de última hora fue agregado Adalberto Peñaranda. Esta es la lista de 26 jugadores de Pekerman, en donde no está Ernesto Torregrosa que se había dicho que iba con la selección, pero estará disputando con el Pisa la final de ascenso de la Serie A italiana. Ya está empezando a llegar jugadores de la selección a la concentración en Murcia, España, como Wilker Fariñez, que posó para la foto con el portero de 18 años, Samuel Rodríguez, que estará en el torneo Mauriz Revelo Sub-21. Hablando del torneo Mauriz Revelo, Fernando Bocha Batista, que dirigirá a la selección Sub-21 junto con Fabricio Colochini, ya anunciaron su lista. Matías Lacaba, Jeriel Desantis, Adrián Cova, Alejandro Cova, Samuel Rodríguez, Daniel Pérez, Luis Casiani, Jesús Castellano, Saúl Guarirapa, René Rivas, Andrés Ferro, Jesús Paz, John Aramburu, Oscar Conde, Gerson Chacón, Andrés Romero, Telasco Segovia, Emerson Ruiz, Brian Ortega, Manuel Zulbarán, Frank Carlos Benítez y Abraham Bachille. Esta es la lista de la selección Sub-21. Finalmente Keanu Snyder no fue convocado, a petición de su equipo el Werder Bremen de Alemania. En este torneo la selección jugará en el mismo grupo de Indonesia, Ghana y México. La vino tinto debutará el 30 de mayo contra Indonesia. Ya se está confirmando lo que era un hecho. Darwin Machis saldrá del Granada tras su descenso a la segunda división española. Según ESPN está cerca del Juárez de la Liga MX. Ya hay un acuerdo entre el extremo y el equipo mexicano. Nada más falta que el Granada acepte la oferta, según Mario Sánchez. Machis que viene de ser figura con el Granada y ahora recalará en el último de la tabla de posiciones de la Liga Mexicana. El Juárez que ofrece un dineral por Machis, que quedó afuera de los amistosos con Venezuela. Por otra parte Jefferson Zavarino ya llegó a Estados Unidos para reportarse con el Real Salt Lake de la MLS. Tardó la llegada del jugador de 25 años por el papeleo de su visa. Esto dijo en su llegada. Espero dar lo mejor de mí con mi fútbol, que es lo más importante dentro de la cancha. Cuando entrevisté a Sergio Córdoba en Tucson, cuando estaba en entrenamiento, él me comentó que tú le estabas diciendo cosas buenas de Real Salt Lake, del equipo, de la ciudad. Cuando tú estabas platicando con él, ¿tú también tenías planes de regresar en ese momento? ¿O cuándo hiciste la decisión de regresar? Mira, sí, siempre hablé con Córdoba porque él me preguntó cómo era la ciudad, cómo era el Real. Yo le dije que él se iba a sentir aquí en casa, iba a estar tranquilo, futbolísticamente iba a estar bien. Y yo creo que por eso él tomó la decisión. Desde el principio de año el Real se contactó conmigo, pero fue, como les decía yo a ellos, fue una decisión muy difícil para volver aquí. Pero, como te dije, la unión que tiene este equipo, todas las cosas que han construido en estos dos años que yo estuve allá en Brasil, me motivó a venir de nuevo acá. Gracias por llegar a la parte final del video. Recuerden suscribirse, darle like al video y compartirlo. En la próxima nos recontramos con más información.